Hablaremos sobre planeación de continuidad de negocios y qué tan crítica es su implementación en las organizaciones. Explicaremos por qué empresas, instituciones educativas y gobiernos, sin importar su giro o su tamaño, deben ahora tener planes para soportar los riesgos que se puedan manifestar, ya sea de tipo humano, técnico, operativo y demás. Que cuando esos riesgos se manifiesten con eventos, que existan los planes para crear un colchón de resistencia organizacional para mantener su funcionamiento sin interrupciones y para mantener la confianza de clientes, proveedores y personal de trabajo de que la organización continuará cumpliendo con sus metas y con su misión.